Se pone bruto, igual con los frenes, no va a sacarme una foto Solo estás mordido porque una mujer, la que te parte ese toto En una moto los Johnny's se coton, la noche de los virios rotos La barraca y la Johnny Cotton, la barraca y la Johnny Estás inquieta, estás hipnota, adivina quién te va a coger Tabaco prendido, la borra de la O, llámame Santi Mael Lo hacía de fondo, la torre va a mover, tiene ese culo pues ponlo a mover Te doy el filo y qué le vas a hacer, tengo la mía que porte la de él Ey, flaca, venís y mémame a la cara, te puse y los tatuas de gara Víjnela como era Chiara, conmigo y que la tienes clara Mamá quiero que no para, me gusta vestirte de Zara Y me gusta vestirte de... Uh, y yo ta hardy tu tanteza, el cuadro Dante y el vestido de la vulgueza Uh, los libros ven a mesa y te arrechaste porque cargaba mi pesa Estuve goceando rosas, cara muerto, nunca fuimos Bonnie and Clay Tato en tu pelvis, el principal rabia, fanática de Ori and Grey Nicolás Romano en la cama tu rey, el polvo y hielo es efecto Coldplay Te doy como quieras, me defino tape, payaso tu pai con el papel de ley Uh, y yo ta hardy tu tanteza, el cuadro Dante y el vestido de la vulgueza Uh, los libros ven a mesa y te arrechaste porque cargaba mi pesa Uh, ay, fuckin' Alaska y yo, Gregorio no controles, you know Los boquerones, la cuarta etapa en los ojillos, de la ciudad de las solas posibilidades Uh, y yo, Gregorio no controles, yo 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 no controles